Hoy en Que verá en el mundo vamos a visitar Cartagena. Ven con nosotros a descubrir esta ciudad milenaria de la región de Murcia, que por su ubicación a orillas del Mediterráneo y las numerosas civilizaciones que la han habitado, es conocida turísticamente como puerto de culturas. Cartagena fue fundada en el año 227 a.C. por el general cartaginesas Drúbal el Bello, en una situación estratégica entre cinco colinas y con una amplia bahía abierta al mar Mediterráneo. Desde entonces ha acogido a romanos, bizantinos, visigodos, musulmanes y cristianos, que han dejado su huella por todo el casco histórico de la ciudad. Nuestra visita comienza en la estación de Trenes, edificio modernista al que llegan líneas ferroviarias desde Madrid, Barcelona, Valencia o Olicante, y cuenta con un amplio aparcamiento. Siguiendo la avenida América, a unos pocos metros encontraremos el centro de interpretación de la muralla púnica, donde se han recuperado los restos de la antigua muralla cartaginesa, conformando uno de los pocos yacimientos púnicos que se conservan en España. Además se pueden ver los restos de la cripta funeraria de la antigua ermita de San José. Cuenta con 110 nichos y está decorada con pinturas que evocan la danza de la muerte. Los ajuares funerarios se conservan en vitrinas, junto con piezas arqueológicas púnicas y romanas. El siguiente punto de interés es la Casa de la Fortuna, el lugar ideal para descubrir cómo eran las viviendas romanas de finales del siglo I a.C. Ubicada entre dos antiguas calzadas romanas, en sus más de 200 metros cuadrados se puede ver el atrio, el comedor, la cocina, el dormitorio, el huerto o la sala de representación, con sus magníficas pinturas murales y mosaicos como el cisne, que se ha convertido en un símbolo de la Domus. Unos metros más adelante veremos el Augusteum, edificio construido en el siglo I como sede colegial de los sacerdotes de Cartago Nova, donde se rendía culto el emperador Octavio Augusto. La mayor parte de los restos conservados pertenecen al pavimento del pórtico y el aula central. Además, en las vitrinas hay piezas decorativas, monedas o fragmentos de mármoles e inscripciones, así como también piezas extraídas del cercano foro romano. Precisamente nuestra siguiente parada es en el barrio del foro romano, incluido dentro del parque arqueológico Cerro del Molinete. En la parte baja se ha llevado a cabo un largo proceso de musealización, para preservar los principales edificios del antiguo foro romano, incluyendo el complejo termal del siglo I con sus diferentes estancias, sala fría, sala templada y sala caliente. Hasta las termas se accedía a través del peristilo, una especie de plaza porticada que servía como espacio de reunión. A su lado se encuentra el edificio del atrio, también del siglo I. Se utilizaba para organizar banquetes en honor de los dioses. Contaba con cuatro salas, aulas de representación, tabernas y estancias de servicio. Ya fuera del espacio delimitado por calzadas romanas estaba el santuario, en uso desde mediados del siglo I hasta finales del siglo III. Estaba consagrado a los dioses Isis y Serapis. Imprescindible aprovechar para subir a lo alto del Cerro del Molinete, uno de los cinco cerros que rodean Cartagena y lugar de fundación de la ciudad. Además de disfrutar con las vistas panorámicas, puedes ver los restos de los molinos instalados en el siglo XV, que terminaron dando nombre al cerro. La última parada por el pasado romano de Cartagena nos lleva al Museo Teatro Romano. Aunque si te has quedado con ganas de más, puedes visitar el Museo Arqueológico Municipal, ubicado sobre los restos de una necrópolis tardorromana. La visita empieza por el Museo del Teatro Romano, a través de un corredor que va mostrando la evolución del solar donde se asienta el teatro. Después hay una sala dedicada a la arquitectura, otra dedicada a la función del teatro en la antigua sociedad romana, y por último, un corredor arqueológico donde se han integrado las ruinas de la Iglesia de Santa María la Vieja. Por último, accederemos al Teatro Romano, construido a finales del siglo I a.C. Se pueden recorrer los diferentes pasillos del graderío, con capacidad para 7.000 personas, integrados entre la fachada de la antigua Catedral de Cartagena. Finalmente bajaremos al escenario, con sus monumentales columnas corintias. Desde allí se puede contemplar toda la magnitud de esta joya de la arquitectura romana. Frente a la entrada al Museo del Teatro Romano está el Palacio Consistorial, uno de los principales edificios modernistas de Cartagena, entre los que también se incluye la Casa Aguirre, la Iglesia de la Caridad, la Casa Maestre, la Casa Clares, la Casa Cervantes, el Casino, la Casa Ayagostera, el Gran Hotel o las Casas Pedreño, Dorda y Zapata. Atravesaremos la Plaza Héroes de Cavite, con su monumento dedicado a los españoles muertos en la Guerra Hispano-Estadounidense, para llegar al Museo Naval, ubicado en un edificio del siglo XVIII que fue cuartel de presidiarios y moros. Entre su exposición destaca la sala dedicada al cartagenero Isaac Peral, inventor del primer submarino torpedero. Frente al Museo Naval, apuntando hacia el puerto hay 12 históricos cañones de guerra, y a sus pies la escultura de la cola de una ballena emergiendo entre las aguas. A partir de este punto comienza el Paseo de Alfonso XII, un paseo marítimo que nos llevará a ver la enorme escultura de bronce llamada el Zulo, en homenaje a las víctimas del terrorismo, la Terminal de Cruceros de Cartagena, el Club de Regatas o el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Al otro lado de la calle se extiende la Muralla de Carlos III, último cinturón defensivo construido en Cartagena en el siglo XVIII. Este tramo recibe el nombre de Frente Sur o Muralla del Mar. Sobre ella se alza el monumental edificio de la Escuela de Guardia Marinas. Desde este punto accederemos al ascensor panorámico que lleva desde la calle Guisbera hasta el Castillo de la Concepción. Pero antes nos detendremos en el Museo Refugio de la Guerra Civil. Excavado en la ladera de la colina en 1937 para proteger a los ciudadanos de los bombardeos de la Guerra Civil, hoy cuenta uno de los episodios más negros de la historia de la ciudad. Ahora sí, ascendemos hasta lo alto del Castillo de la Concepción para disfrutar con las vistas panorámicas de Cartagena. Desde las baterías que defienden la entrada de la bahía, pasando por el anfiteatro, el teatro romano o los edificios que conforman el casco urbano, hasta los fuertes que se ubican sobre los cerros que rodean la ciudad. Los restos que se conservan del Castillo de la Concepción han sido rehabilitados para acoger el centro de interpretación de la historia de Cartagena. Todavía se puede ver la Torre del Homenaje, el aljibe que se sumerge en su pasado medieval o la Sala de Troneras donde se recuerda a su origen árabe. Volvemos a la muralla de Carlos III y seguimos su perímetro junto al Campus Muralla del Mar para regresar a nuestro punto de origen. Pero todavía nos quedaría visitar el Fuerte de Navidad, accesible en coche o en barco turístico. En su interior se ubica el Centro de Interpretación de la Arquitectura Defensiva. Si quieres más información para planificar tu visita a Cartagena, entra en queverenelmundo.com Aprovecha para reservar tu alojamiento, restaurante y actividades a los mejores precios. Y si te gustó el vídeo, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita y compartir con tus amigos. ¡Gracias!